Dicen las malas lenguas que la crisis económica por la que está pasando Luis Miguel es tal, que hasta su preciado bote único ha sido embarcado por las autoridades de Estados Unidos por falta de pago del mantenimiento y la falta de los permisos para mantenerlo encallado. Por otro lado, la serie sobre su vida que se anunció hace unos días no saldrá al aire hasta dentro de dos años, ya que los procesos de investigación y grabación tomarán bastante tiempo. Al parecer, la felicidad de Bárbara Mori al convertirse en abuela se ha visto opacada, ya que la investigación que se lleva en su contra desde hace dos años por lavado de dinero no se ha resuelto y la actriz vive preocupada de acabar en prisión junto a su expareja José María Torres, quien también está relacionado con estos incidentes. Roberto Tapia ha sido castigado por el gobierno de Sinaloa y no podrá cantar más en ese estado lo que resta del año, luego de complacer a su fanaticada en una presentación la semana pasada, donde el público le pedía a gritos que cantara varios corridos que fueron considerados por las autoridades como canciones que hacen apología al delito. Melania Trump se anotó una victoria sobre un youtuber que compartió un video alegando que el hijo de la modelo y Donald Trump fue diagnosticado con autismo a los 5 años de edad, cosa que Melania desmintió y el video fue retirado de las redes. El programa de las Kardashians suspendió grabaciones hasta nuevo aviso, porque supuestamente Kim se encuentra muy desconcertada por la reciente hospitalización de su marido por problemas psicológicos, dejando a los fanáticos de esta controversial familia con las ganas de ver cómo pasará en esta época festiva. ¡Suscríbete! 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 Que se mejore, que se mejore, porque al final... Que se mejore, no sé. Él es el centro, él es el hombre de la familia, Raul. No sé, señores, primero le roban las joyas, en París, le roban todo, y ahora el esposo se convierte en esquizofrénico. Toda familia necesita un hombre. Exacto. El que era hombre ahora es mujer, porque ahora el padre de las Kardashians ahora es mujer. Los otros, Raul han tenido problemas. Está de moda también meterse así, que uno sea hombre y se mete a mujer. ¿El hijo... Y ahora, pues, aquí lo vemos también, Raúl, ¿cómo se llama el esposo de Kim? Kanye West. Kanye West, sí. Kanye West. Bueno, tuvo que suspender su gira de conciertos y todo. La salud primero. Alguna gente dice que no le importa porque dice que lo que él canta, ¿para qué seguir haciéndolo? Bueno, salud y familia primero, mi gente. ¡Suscríbete al canal!